Dos días han pasado desde que dejé mi Tesla en el centro de servicio de Tesla y les voy a contar qué pasó, qué me dijeron y cómo me han resuelto. Este video yo lo pensaba hacer cuando me entregaran el auto después que tuviera un diagnóstico, etc. Pero a causa de que el otro video causó tanta polémica o revuelos porque hablé de la batería sin saber que era un problema de batería cuando claramente el código que me dio el carro decía, cuando tú buscas la información, que es el High Voltage Battery, que es la batería grande. Anyway, la cuestión es que tuve una experiencia súper placentera en el centro de servicio de Tesla en San Juan. Prácticamente estuve alrededor de 35 minutos, como 35 o 40 minutos como mucho, salí con un auto, un loaner, para poder moverme. Eso que no me dejaron a pie, simplemente me pidieron mi licencia y la copia de mi póliza de seguros, obviamente para asegurar este auto. Eso que terminé saliendo de allí con un Tesla modelo 3 Long Range. Dato importante, tuve suerte de que había un loaner que recientemente lo habían entregado. Incluso me dijeron que si quería esperar a que lo lavaran, etc., etc. Pero yo no tenía ningún tipo de problema. Me lo llevé así porque no quería estar tanto tiempo allí y quería seguir haciendo mis cosas personales. Pero si tuve esa suerte, a lo mejor te pasé a ti y llegues y no hay un loaner porque no es que tienen 100 o 200. O sea, tienen una cantidad y si no hay loaner para darte, te ofrecen, creo que son de 50 a 100 dólares para utilizar Uber. A mí no me hubiese ayudado en esa parte porque yo vivo en el área de este y para acá no hay servicio de Uber. Tuve la suerte de que había un loaner para yo poder seguir moviéndome. El auto, claro, tiene un par de detalles de uso normal porque me imagino que lo utilizan muchas personas en el centro de servicio cuando obviamente tienen que dejar a las personas sin carro y le dan este carro para que resuelvan. Pero no hay nada de qué quejarse. Es un modelo 3 Long Range que me va a llevar y me va a traer y me da prácticamente la misma experiencia que me da mi modelo Y. Obviamente lo que cambia es el espacio, pero como vuelvo y digo, no hay nada de qué quejarse. Ahora, volviendo al tema del servicio, de la garantía, de lo que me dijeron. Pues te cuento, cuando llego allí me dicen que pues obviamente el problema que reporté inicialmente es el del baúl de la tapa que está descuadrada y que después pues añadió el problema de la batería, por el cual para ellos poder darme un diagnóstico oficial tendría que esperar más o menos una hora en lo que suben el carro en los pinos, le ponen la computadora, etcétera, etcétera. Pero a ellos parece que vele que el código oficialmente es de High Voltage Battery, pues me ofrecieron el loaner y pues si quería esperar la hora la podía esperar, pero yo le dije que no, pues que me dieran el diagnóstico después. Bueno, entonces saber oficialmente cuánto tiempo se iba a tardar y qué iban a hacer con lo de la batería. Así que esperé 24 horas para enviarles un mensaje a través de la aplicación de Tesla al centro de servicio para preguntarle si oficialmente me tenían un diagnóstico porque pues estaba en un, como diría yo, en una debacle, en una debate entre si realmente es que tenía la batería dañada, si es que yo quise hacer el otro video para hacer un clickbait y para llamar la atención pero realmente no, porque para qué yo voy a querer sacarle como que punta a algo que me está pasando malo que yo realmente no quiero que mi Tesla se le dañe la batería o tener que estar reclamando el seguro para saber cuánto tiempo voy a estar sin el Tesla. A lo que el centro de servicio me contesta que todavía no tenía un diagnóstico porque primero estaban bregando con el primer problema que aparentemente fue arreglado porque mira, voy a poner el screenshot aquí, ya dice que lo terminaron y que cuadraron la puerta para atrás. Entonces el otro todavía está en proceso, o sea que deben de estar diagnosticando o mandando a pedir la batería pero todavía realmente no sé. Lo que sí les puedo decir es que ayer mismo me salió que el carro, el delivery aproximado para entregármelo va a ser para mayo 22 que estamos hablando prácticamente de un mes, ¿verdad? Un mes después, eso que oficialmente entiendo yo que es que mandaron a pedir la otra batería para cambiársela al auto y así pues yo poder obviamente salir de ese problema del error de la batería. Bueno, para concluirle este video y no quitarle más de su tiempo, quiero dejar claro y que tengan en mente de que estos equipos o aparatos electrónicos o autos eléctricos pueden pasarle desperfectos, pueden tener problemas. ¿Verdad? No hay nada que sea perfecto, incluso los carros de gasolina también tienen sus problemas, tienen su recall. Aquí el dato importante es tú cuando compres algo que te den una buena garantía, que tú sepas que el día que ese equipo falle te van a resolver. Y miren en mi caso, como yo en apenas media hora ya salí del centro de servicio con otro auto sin tener que pagar nada adicional, incluso me van a pagar los pedazos y hasta la carga va a ser gratis si voy a cualquier Tesla Supercharger. Pues, ¿qué más puedo pedir? ¿Tú me entiendes? Lo que les puedo decir es que si a mí tuviese que otra vez pasar por el proceso de comprar otro auto, por esta experiencia yo volviera a comprar un Tesla porque sé que hasta ahora el servicio va por donde yo quiero que vaya, que es que me resuelvan, me cambien y me den mi auto con una batería nueva y en ese lapso, que posiblemente a lo mejor sea un mes hasta ahora, ¿verdad? Vamos a esperar a ver que ellos se contacten finalmente, pues yo voy a tener un carro para moverme, incluso, y es un carro eléctrico, eso que prácticamente sigo aprovechándome de los beneficios de que pues yo cargo el auto con energía solar y nada, voy a seguir, ¿verdad? Sin gastar dinero en gasolina ni nada de esas cosas. Así que si tienes alguna duda o pregunta, no dudes en dejarlo abajo en los comentarios o búsqueme en las redes sociales y envía un inbox que yo voy a tratar de ayudarte y contestarte lo que esté, ¿verdad? a mi alcance. Y nada, si no me sigues, sígueme, dale subscribe, dale like a este video, compártelo con tus amistades, vamos a pasar la información correcta para que todo el mundo tenga el conocimiento y nos beneficiemos, ¿verdad?, de estas experiencias, ya sean buenas o malas, en lo que sea, ¿entiendes? Porque para eso estamos aquí en Samurotec, ¿verdad? Mi nombre es Sammy y nos vemos hasta el próximo video o hasta el próximo update esperando, ¿verdad?, que sean con buenas noticias y que sea yo ya montado en mi Tesla diciéndoles cómo finalmente me resolvieron. Así que nos vemos para el próximo video. Chao. Chao.